Hace pocos días, el Congreso, la Cámara de Diputados, aprobó el proyecto de despenalización del aborto. Vamos a consultar a la gente, mujeres y hombres, qué opinan de esta iniciativa. Recordar que son tres causales. Inviabilidad fetal, violación y malformación congénita. ¿Estarán de acuerdo o no las mujeres y hombres acá del Valle de la Concagua con la despenalización, la primera etapa de este tema polémico por el lado religioso, polémico también por el lado de los derechos de la mujer? Vamos a conocer la opinión de los sanfelipeños. ¿Usted está de acuerdo con la primera instancia de aprobación de la despenalización del aborto en sus tres causales? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué motivo? Porque igual pienso que es un ser humano y tiene derecho a la vida, pues nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo y ojalá que se siga avanzando en esos temas que tienen que ver mucho con la mujer. Que la mujer es la dueña de su cuerpo y de las vidas, entonces no otras personas tienen que influir en lo que las mujeres, en las decisiones de las mujeres. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué motivo? Porque, a ver, porque Dios es el que da la vida y Él es el único que puede quitarla, eso, simplemente. No, yo no estoy de acuerdo contra el aborto porque Dios es dueño de la vida también, opina lo mismo y Él es el que la quita y Él es el que la da. Entonces nosotros no somos nadie como para quitar la oportunidad de darle vida a un niño, a una criatura. En mi postura personal también estoy en contra del aborto, ahora estoy esperando un bebé y sea como sea Dios me lo da y a veces los médicos también se han equivocado. Entonces se han equivocado, han dado una opción de que el bebé viene enfermo y han asistido milagros y yo creo en eso. Yo creo que en algunas situaciones sí estoy de acuerdo, sobre todo cuando hay niñas que son violadas, yo creo que debe ser opinión de ella hacerlo o no hacerlo. Yo también estoy a favor porque, como decía mi compañera, también creo que nosotros como mujeres tenemos opinión y tenemos la capacidad de poder elegir, sobre todo en algunas situaciones en que las mujeres pueden ser violadas y no quieren traer a su hijo o cuando hay malformaciones congénitas. Muchas veces también la madre tiene que llevar un bebé en su vientre, el cual sabe que no viene vivo, que tiene una malformación, que no va a vivir mucho. Entonces creo que cada mujer decide si lo quiere traer o no al mundo y que esto no es una obligación, depende de cada mujer. Sí, estoy de acuerdo porque yo creo que somos un país de libre expresión y las mujeres tenemos el derecho a tomar la decisión de abortar o no, según el caso que a uno le ocurra. Esta encuesta que hace en tu casa matinal con estas bellas mujeres, acá en un taller femenino, donde se respira feminidad, ¿algunas en acuerdo con el aborto, otras en desacuerdo? Usted dé su opinión. Adelante, Jaén, en el estudio.